El día de hoy vamos a informarles sobre un acuerdo que se ha tomado para resolver lo de jubilaciones pendientes a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. O sea, como sabemos, se liquidó, desapareció la empresa, la compañía de luz y fuerza del centro y se despidieron a más de 40 mil trabajadores y quedaron trabajadores que no cumplían para entonces la edad de jubilación, de 19 años de trabajo, ya son ahora mayores, muchos de ellos, y del movimiento que desde entonces existe por la injusticia que significó tomar esa decisión de despedir a más de 40 mil trabajadores, todo esto en el marco de la política neoliberal privatizadora. Y ahora se ha decidido apoyar a estos trabajadores y Ernesto Prieto, el licenciado Ernesto Prieto Ortega, que es el director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, va a explicarles cómo se va a hacer justicia en este asunto de las jubilaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!